Estamos en pie porque Andalucía nunca se rindió. Un pueblo unido y luchador que levantó esta y otras tierras y siempre defendió la igualdad. Que nadie nos saque ahora los colores, porque pintamos tanto como cualquiera en España. Por nuestra historia y nuestro futuro, el 4 de diciembre saca tu bandera al balcón. Andalucía Pinta. Junta de Andalucía.